¡Hola, hola! Esta idea de hoy es de Juan Carlos Y es que le gusta mucho que le dé bombo y platillo Juan Carlos, esta idea es tuya Sí, sí, sí Y a pesar de ser suya... En mí hay para mí No es mala del todo Claro, es en plan egoísta O sea, yo tengo una idea Y hay alguien que me la desarrolla Hemos tenido nuestro reto Porque cuando él tiene una idea La tiene muy clara Y a mí me cuesta mucho entenderle Pero bueno, esas son cosas nuestras Privadas e íntimas Bueno, ¿qué es lo que es? Es unas alforjas de sillón orejero Suena raro, ¿verdad? A ver... Raro, raro, raro Pero raro Porque sí he visto yo mucho Los típicos bolsillos Para la gente que hace ganchillo Que hace punto Pues para los mandos Eso ya está muy desarrollado Quiero decir que, bueno Que me parece súper útil, ¿no? ¿Para qué? Para los brazos de un sillón Claro, para el sillón orejero Quien hace un ganchillo Ya tiene pues sus bolsillos Para sus ganchillos Para tener sus cosas de costurita a mano Hay muchos de esos Bueno, no he buscado Pero los he visto muchas veces Entonces, a ver Ya sabéis que Juan Carlos Tiene algún problema de salud Y tiene mucho frío Entonces siempre está pensando Cómo subsanarlo El año pasado La manta de peso Fue un desastre Pero bueno Yo la hice O sea, a mí me dijo 50 bolsillos 50 que hice 50 Menos mal que solamente hice 25 saquitos Porque están en la chimenea Los saquitos ahí Esperando Sean buena vida Ya está Sean buena vida Bueno, pues este invento Creo que va a ser mejor Bastante mejor Luego hemos tenido Un rifirrafe de Si voy a ser yo un muñegote Para ver Además de Sillón orejero Cómo se puede usar Ya veremos Si me presto a ser muñegote Según salga el vídeo Bueno, a ver Unas alforjas Todos sabemos Lo que son unas alforjas Seguro que Juan Carlos No se te ocurre Poner un burrito Con alforjas ¿No? No, las alforjas Sí, el burrito No hace falta Bueno, vale Entonces Bueno, pues la idea Era súper guay Además La verdad es que Es buen patronista Yo creo que Se tendría que dedicar Al patronaje Entonces Él tomó las medidas Y más o menos Más o menos Me salió a la primera Más o menos Entonces Bueno, pues es Es muy, muy, muy fácil A ver Las telas No le han gustado A ver Si yo De un día para otro Lo que hay en casa Además hay que darle salida Unas ovejitas Pues oye Estás en el sillón No te duermes Cuentas ovejitas Pues si las tienes ya pintadas No tienes ni que imaginarlas Luego La trasera No me ha gustado mucho Yo recomiendo Que pongáis la trasera Exactamente igual Que la delantera Porque Esta no combina mucho Es un poquito Contrastante Bueno Como las medidas Van a estar En el cajón De información Pues no os las digo Simplemente Como lo he hecho A ver Voy a ver si lo puedo levantar Como ya he hecho uno Hay dos Claro Como hay dos Reposabrazos Hay dos Alforjas Ya Bueno Ay Oye A ver Aquí se ve Sí Vale Bueno pues entonces A ver Llevan unos cojines La de frente De frente Así es de frente Ah vale Bueno pues así Es que no he quitado los hilos Y así Entonces En el sillón orejero Iría así Luego vamos a hacer unas fotos En el sillón Para que se vean Entonces Ya están hechas Oye Ya están hechas Entonces Bueno Entonces lo que Juan Carlos quiere Además de desarrollar El tutorial Es que También sirve para Ponértelo Imaginaos Me lo pongo Me tumbo en el sofá Eh Imaginaos Y entonces En los laterales Dependiendo Claro A ver Yo no creo que quepas tú aquí Eh No cabes Porque ahí me queda justito Entonces Se te calientan los laterales Porque bueno Lo que no he dicho Es que Los cojines laterales De las alforjas Están hechos De trigo Perdón Están rellenos De trigo De lo mismo Que relleno Los cojines de semillas Que uso para todo Entonces Voy a sacar uno Para que lo veáis En cada cojín Va casi Kilo y medio De trigo O sea Imaginaos Esto calentito Mmm Claro Esto calentito Vale para cualquier cosa Para las cervicales O sea Vamos a tener Cuatro de estos O sea Que nos duele un poquito La Eh La nuca Nos lo ponemos así Que nos duele El hombro El hombro Pues aquí al hombro Donde queramos Que nos duele la antropierna Pues la ponemos en la antropierna Vale Que nos duele Yo que sé Que a mí no me duele nunca nada Pero que yo quiero Estar con un calorcito Que vienes de la calle Con mucho Mucho frío Que es el que hace ahora Pues donde queramos Y son cuatro O sea Nada menos que cuatro Podemos tenerlos Dentro de las alforjas O fuera de las alforjas Entonces Como pesan tanto Tampoco se caen Porque yo he pensado Poner Snaps Pero Una de las partes La he cosido Y la otra parte No sé si pondré snaps No No hace falta que no No hace falta O sea que ya lo haces ¿Para qué lo vamos a trabajar? ¿Para qué vamos a trabajar? ¿Lo estrenaste anoche ya o no? Ah no Ah pues podías haberlo estrenado Y a ver Es verdad Claro Hombre aunque hubiera sido Solamente una parte Es que como luego toco algo Y si lo toco Me regañan Es que te lo toco Pues no lo toco No por si acaso lo estropea Es que a ver Es que es un poquito Bueno un poquito no Muy manazas Y ahí lo dejo Manazas Bueno Manazas sí sí Bueno manazas A ver Soy un manita Eres manitas y manazas Oye pues fíjate Una persona manita Puede ser manazas Sí Porque Juan Carlos Es manitas y manazas Las dos cosas Manitas porque es verdad Que tiene habilidades Pero luego Es que lo tira Y además es que se le caen las cosas Y no se da ni cuenta O sea Que se nos caigan las cosas Yo lo entiendo Es lo mejor No no claro Vives como un rey Que se te caiga y no te da cuenta Claro Vives como un rey O sea Lo que se le caiga a él No se entera de nada Nunca de nada Bueno vamos a empezar Con el tutorial Esto es maltrato Esto es maltrato Pero de hombre a mujer Casi no se pasa desapercibido Ya Lo peor es que tú me lo digas a mí Que entonces salen todas mis amigas Todas Como lo vas Oye Ya está O sea Tú ya te la has jugado Tú ya te la has jugado El dedito abajo Patilla Los deditos abajo Que conste que son tuyos Hombre Está más claro Bueno Que tampoco me importan Los deditos abajo Mejor Eso que la indiferencia Bueno vamos a empezar a coser Vamos a empezar Bueno vamos a empezar a coser No Primero os tengo que enseñar Fijaos Fijaos Bueno Para que veáis lo grande que es ¿Dónde me pongo? Aquí está bien Para que lo hacemos en primer plano Vale Para que os deis cuenta De lo grandísimo que es Lo pongo al lado del brillantito Es que me he comprado Estos bonis Que son lo más de lo más Pero es que No sé si son 10, 12 Que me venían en un blister Pero es que no No encuentro más que este Ya les he empezado a usar Y deben de estar ahí Aguantando Aguantando trabajos Y proyectos No Es que no lo veo Bueno Según vaya saliendo Os los enseño Pero es que son Preciosísimos Fijaos Fijaos Bueno Vamos a empezar A plantearle El proyecto de hoy Lo primero es Plantear Derecho Con derecho Que ya os he dicho antes Que mejor las dos telas iguales Porque luego al final Se ve un poquito Y bueno A no ser que las dos telas Contrasten divinamente Que no es el caso Y vamos poniendo Bonis Todo alrededor Supongo que hay que tener en cuenta También el El tapizado Del sillón ¿No? Si Hay que tener en cuenta El tapizado del sillón Claro Porque a ver Vosotras Lo vais a hacer con tiempo O sea No es un tema de Que se me ocurre El sábado por la tarde Y el vídeo Lo voy a hacer el domingo Por la mañana Es mejor Que oye Lo miréis Si el sillón es verde Pues lo podéis hacer en naranja Se puede hacer Lo está pensando hoy Se puede hacer de Padward Pero la verdad es que Las que hacemos Padward Al final Buf No podemos empachar tanto La casa con Padward Que es que te puede dar un No Bueno Que yo no tengo tanto Bueno Una telita que Que combine Combine Contraste Ya sabéis Porque claro Esto la verdad es que Teóricamente Va a durar mucho tiempo Va a durar mucho tiempo No amenazo a nadie Bueno Vamos a coser Un Un pespunte Todo alrededor Todo alrededor Y vamos a dejar Pues por aquí Por ejemplo Vamos a dejar Un trocito Para dar la vuelta Por ejemplo Por aquí Da igual Donde Vale Pues Hacemos una costurita Y enseguida estamos He encontrado Todos los brillos Bueno Todos no He encontrado Algunos Ya irán apareciendo Los demás Fijaos Que cosa más mona Por Dios Por Dios Son para No son para sedas O sea También os lo digo No son finos Y delicados Son para Lonetas Arpillera Pero yo trabajo mucho La loneta y la arpillera Y me encanta verlos puestos Bueno He dejado marcado La abertura Porque ya sabéis Que a mí me gusta Seguir con la línea En una puntada Del 4,5 Para que Nos deje Muy bien marcadita La La zona donde 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 hay que Esconder las telas Vale Entonces En esta zona Aunque me pareció Demasiado No cortamos Todo el exceso De tela Para dejarlo Bien marcado Vamos a Ese trocito Vale Bueno ya estamos Acabando La papelera Hay que ver Lo útil que es la papelera Bueno Bueno Le damos la vuelta Aquí no hace falta usar Ningún aparatito Te vas a Com... Fijaos lo útiles que son Los Los brilli brillis Para sacar las esquinas Bueno Ahora viene Lo mejor Lo mejor es Hacer un cojín En este caso Es de 29 Por 47 Creo que me sé las medidas Pero No os lo he dicho antes Yo lo que haría Es con las medidas Que os damos De De Como lo hemos hecho aquí Para el sillón orejero Yo recortaría Un papel De ese tamaño Y lo pondría Por encima De mi orejero Para ver Más o menos Como queda En el corte O sea En las medidas de corte Yo siempre Incluyo los márgenes de costura Es decir Si pongo que es 47 por 29 Es que corto Un trozo de tela De 29 por 47 Y luego ya Pues coso Pues a pie De 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 obra A pie de Máquina De máquinas Si a pie de máquina Vale Bueno Entonces ahora vamos a Eh Preparar El cojín de semillas Para Para coserlo Para hacerlo Vamos Vamos a preparar El trocito de tela Bueno Todo con brillis Brillis Ya lo habéis visto Bueno Como hacemos Magia potagia La magia Ya está hecho Y dado la vuelta Y de todo Ahora Aunque os parezca mentira Hay que meter Toda esta jarra Aquí Yo he cogido Un embudo Del lavavajillas Este es el que venía En el lavavajillas Creo que en el primero Que compré Para meter la sal Y como en Madrid No hace falta meter sal Bueno La verdad es que se mete de tirón Ay Siempre me confío Siempre me confío Y me suele pasar Lo que me pasa Bueno Ahora Es que no lo puedo bajar más Me dice que lo baje más Es que llega hasta aquí Entonces A propósito Le he hecho Así de alto más Porque Le voy a meter 5 centímetros Aproximadamente Aquí Con mucha maña Ya los 5 centímetros Los tengo A ojímetro Totalmente controlados Pero Si queremos Los medimos Medimos aquí Los 5 centímetros A ver Oye Pues Hay que meter más Vale Bueno Pues entonces Ponemos aquí Los 5 centímetros Y Nos vamos a la máquina Vamos a pasar Dos pespuntes En la máquina Porque Evidentemente Esto es lo que más miedo me da Esto tiene que quedar Muy bien Muy bien Muy bien cosido Incluso No sé si he puesto Hasta Me parece que sí Que he puesto hasta un zig zag Vamos a ver Los que tenemos hechos Vamos a ver Los que tenemos hechos No había ninguna fuera Os lo saco Si Fijaos Tenemos Una costura Que va Desde aquí Hasta aquí La siguiente La he hecho En sentido contrario Y luego Paso un zig zag Por el Por el borde Para que no se escape Nunca jamás Las semillas Entonces Estas semillas Que son de trigo Que lo digo siempre Que no tengo nada En contra de los arbolarios Mi amiga Julia Un besito Julia Pero que Lo compro en las tiendas Que vende productos De comida Para animales Bueno Entonces Vamos a Vamos a coser Este cojín Bueno De todas maneras Vamos a ver Creo que lo más importante Porque los cojines Ya sabemos hacerlo Lo más importante Es Cómo se hacen Las alforjas Entonces En principio En principio Pasaríamos Una costura De refuerzo A todo el A todo el contorno Pero No lo vamos a hacer Porque eso es lo que se haría En principio Pero no se hace Va a trabajar Va a trabajar Va a trabajar Entonces lo primero Eso sí Es Plancharlo muy bien Planchadito Que tampoco Tampoco lo vamos a hacer ¿Para qué vamos a trabajar? ¿Para qué? ¿Trabajar? ¿Para qué? Entonces Vamos a poner aquí Esta zona Es la que Si nos interesa Que quede muy bien Cerradita Porque Si no la cerramos bien Pues entonces Se ve la chapucilla Entonces bueno Lo plancharíamos ¿Eh? Bueno Al final He planchado He hecho otro cojín Bueno Bueno Me he portado fenomenal Entonces Ahora lo que tenemos que hacer es Una rayita A 32 centímetros Siempre os digo Que este es el proyecto Si lo acopláis A otras medidas Pues Yo os recomiendo Que hagáis lo siguiente Si tenéis otras medidas Lo que hacéis es Poner el cojín Abrazarlo Y entonces Justito Pero que podáis Trabajar con ello Entonces Veis Aquí Yo Esta medida Son 32 centímetros Para pasar ahora Una costurita por aquí ¿Vale? Vamos ¿Puedo salir y decir una cosa? Bueno Si te peña mucho Pero como estás tan convenido hoy Si estás muy guapo Bueno Regular Estás llena de hilos Bueno A ver ¿Qué? Que lo importante Cuando ha dicho Maricarme En lo de ¿Cómo hacer esto? Si son otras medidas Las alforjas Lo importante Es la medida Entre las dos cojines En este caso No recuerdo bien Pero son 30 30 quedan ¿Por qué? Porque para colocarlo En todos los sitios Que te los puedes colocar La mejor medida La mejor medida Es la de los muslos O sea Te pones sentado Y te pones El La alforja En el centro O sea Sobre los muslos Y ves que te Está tapando Un poquito por el lado Otro poquito por el lado Otro poquito por arriba Y también Las rodillas Que yo sé que Se os quedan muy frías Pero a ver Vamos a ver Es que depende La medida de cada uno Porque claro Él tiene medidas amplias La medida de 30 centímetros Va a servir para todo Menos para los niños Eso es verdad O sea Hay que ser normal Yo soy normal Estoy gordo Pero bueno Me aprete un poco las piernas Y ya está Vale Hasta luego Bueno Entonces vamos a contar 32 centímetros Como os decía Vamos a poner 32 centímetros 32 Vale Pues 32 centímetros Y marcamos con el boli Que se borra con la plancha Entonces ahora Vamos a coser Justo por la rayita Vamos a Bueno Vamos a colocar No vamos a coser Vamos a colocar Justo por la rayita De los 32 centímetros Y cosemos Son centímetros O sea que estamos dando Menos de 32 Que lo sepáis Menos de 32 En los 32 Lo que hacemos Es juntar las telas ¿Vale? Que sería lo correcto ¿No? Sí Muy bien dicho Esta vez he estado He estado He estado Sembrada Explicativa Como entras tú Bueno Y es que Mis brillis Me encantan Bueno Hoy estoy encantada Pues fijaos Es en un Supermercado Que han hecho Enorme Donde estaba antes Almacenes Cobian En la plaza de Pontejos En Madrid Bueno Claro Sí, sí En Madrid España Madrid-España Eso es Madrid-España Me ha costado un eurillo Más o menos Un eurillo con 20 No me acuerdo Pues son caros Hombre Son 10 o así De brillis A ver ¿Dónde te compras tú Un brillante por ese precio? O 10 brillantes ¿Eh? ¿Te compras tú 10 brillantes por ese precio? Yo ¿Para qué quiero yo Los brillantes? Para que brilles Para que brilles Tú mismamente Yo brillo solo Bueno Seguimos aquí Ah bueno Y otra cosa importante Otra cosa importante Por eso he dejado aquí Los Los Bonis Es que Como vamos a coser Una costura Entera Por una de las zonas Por la otra no Porque entonces A ver como metemos los cojines Lo vamos a hacer Por la zona Donde dejamos la abertura Para dar la vuelta Y así cerramos A la vez ¿Vale? ¿Para qué estamos a trabajar? Hombre a ver Es que ahora Vamos a Vamos a coser Eh Se me han gastado Los brillos No me queda el rojo Bueno Entonces ahora Vamos a la máquina Vamos a coser Por aquí Para hacer Una alforja Por aquí Para hacer La otra alforja Y por aquí Para cerrar Y hacer costura De asentamiento Y cerrar También la abertura Que teníamos Y si acaso Aquí Hacemos una costurita De asentamiento Pero solo en esta zona Porque si cosemos todo A ver ¿Qué hacemos con los cojines? ¿Nos los comemos? Bueno A ver Nuestro microondas Es un microondas grande Grande Porque aquí caballo grande Ande o no ande Pero hay microondas Que son más chiquititos Entonces A lo mejor A lo mejor Este tamaño No cabe En el nuestro Cabe de sobra Cabe de sobra Pero si no cabe Si no cabe Me dice Juan Carlos Que lo suba Si no cabe Habría que hacer dos Dos Dividirlo en dos Y meter los dos Y luego a la hora De llevarlos a calentar Pues calentar los dos ¿Os parece la idea? Sí Vale Es que si no lo digo ¡Revienta! Cosemos Y enseguida estamos Bueno ¿Os creíais Que no era capaz De hacerlo? Lo he hecho En un pit pass O sea Mientras Hemos grabado No sé Una hora Hemos tardado Sí Más o menos O sea En una hora Lo podemos hacer O sea Que en dos horas Hacemos los dos Bueno No está mal ¿No? Un 10 en matemáticas Pero oye Para hacer un invento De estos Para regalárselo Pues no sé A nuestra pareja Para el día De los enamorados Ya tienes tu regalo Cielo Mira que regalo Si quieres Te hago otro De quita y pon Con corazoncitos Sí No No te gusta Con brillantitos También También Con brilli brillis Con corazones De brilli brillis Bueno Pues nada Ahora solamente Falta Meter los cojines De semillas Bueno Previamente Habría que calentarlos Pero bueno Como ahora Uff Lo he hecho un poco justito No pasa nada Porque se acomoda Lo he hecho un poco justito Sí Más justito Que el otro No Mira Perfecto Vamos al otro No me ha dado tiempo No me ha dado tiempo a quitarlo Bueno No es quitar los Los hilos Porque eso se me da de hongos Es rematar Porque hay He querido Empezar a lo mejor Un poquito más Avanzada La labor Para no tener Muchas capas Y me gusta rematarlo a mano Esconder los hilos Y esas cosas Bueno Lo veis Queda fenomenal Esto no se mueve Os lo digo yo que no Bueno ya tenemos Una alforja Y dos alforjas Si queréis Lo ponemos en el sillón A ver que tal queda Vamos al sillón Bueno Como una reina que estoy ¿Qué os parece? Mira Esto ves Me da calorcito Entonces si solamente Me caliento estos dos Si quiero estar calentita Aquí según llego de la calle Que hace mucho frío Mucho frío Pero claro Si Mientras O sea Me caliento estos dos Pero Me voy calentando Estos dos en el microondas Porque no caben los cuatro Yo creo Vamos no lo he probado Pero yo creo que los cuatro no caben Pero entonces Cuando ya están todos calientes Hago así Me pongo así Bueno Pues no hay diferencia Juan Carlos Si me pongo así Es igual que si No, no No es igual Porque te toca las rodillas Pero no me toca las rodillas Me toca Espera que está el gallo Treme el gallo Anda Treme el gallo Que hacía mucho que no A ver Ah bueno Pero me puedo poner así también Eso es Ay así Bueno bueno Así estoy como una reina Pero no lo podéis imaginar Porque es que Te calienta así Ay 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 Qué gustito Por favor Pero es que Lo bueno que tiene el invento Es que Lo puedo poner de mil maneras Claro A ver Qué más maneras se te ocurren Que tú eres muchísimo No, no Si yo largo Claro Se me ha ocurrido Bueno Así Te calienta los pies Y las rodillas Sí Échate un poquito para adelante Por favor A ver Si te pones así Eso es el muñegote Ah Qué bien las lumbares Oh qué bien Si tiene frío Una tripita Ay, ay, ay Así No, así Directamente Espera Espérate así Bueno Esto para tripita Y tripita y rodillas Sí, sí Ay, ay, ay Bueno 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 Ya ¿Qué te parece? Bueno, bueno Me parece O sea Es lo más de lo más Bueno Que me quedo aquí ya O sea Hasta luego Me quedo aquí ya O sea Este sillón es Es de Juan Carlos O era de Juan Carlos Y ahora Va a haber peleas Ahora voy a hacer esto a juego Porque es que está Está un poquito perjudicado El sillón Realmente habría que jubilarlo Pero Es que le gusta a él Y claro Como le gusta Aquí se queda Aquí se queda ¿Te despides ahí entonces? Me despido aquí tan a gustito Nos vemos en el siguiente vídeo Pedrería fina Bueno Hoy Hoy claro Por eso Cuando he dicho Jolines Si tengo pedrería en los bonis Me voy a poner pedrería en las orejitas Son brillantes Brillantes Brillantones Que brillan Brillan o no Juan Carlos Mucho Pues si brillan son brillantes O no La mano te van a caer las orejas Bueno Pero para un ratito Lo aguanto Es que soy un poquito alérgica Un poquito bastante Pero Y no solo a mí Bueno A ti A él al que más No sabéis que alergia le tengo Pero Y sigue Y sigue Él sigue Vale Baja, baja Me está dando instrucciones Baja, baja A ver Al sótano no puedo bajar ¿Lo has cogido ya bien? Sí Vale Animales Porque es mucho más barato En los horoblarios Perdón Perdón ¿Qué es una tienda de animales? Bueno, perdón ¿Una tienda de animales? No Miento Una tienda que vende productos de comida para animales Entonces A ver Esa comida Esa comida Concretamente Creo que es para palomas ¿No? El trigo Yo no sé qué más animales comen Trigo Muchos No tengo ni idea Entonces, claro A ver No es ecológica No sé qué Pero vamos Bueno, no la vamos a comer Entonces Para esta cantidad De semillas de trigo Hay que tenerlo en el microondas Tres minutos Tres minutos aproximadamente Depende de la potencia de cada microondas Es mejor empezar por un minuto Probar Otro minuto Y otro minuto A chicharrarlo Como hace mi amiga Belén Que huele a palomitas Su casa Que todos los años Se cargan cuatro o cinco cojines de semillas Hay Belén Hay Belén Belén Bueno Que no se entere Basilio Basilio era una broma No es tu Belén Igual lo tienes que cortar Igual no No O sea que se va a enterar Se va a enterar Si lo ves, sí Bueno Voy a decirle Que este vídeo No es mío Porque si lo ve Es que lo ve Dile que es mío Claro Entonces Ahora sí Ahora Si Si en vuestro caso Coinciden las medidas Lo que hacemos es A ver Uno tengo Vaya por Dios Hay que parar Sí Vale Pues sí Sí Justo Es que Cuando Estreno algo No hago más que usarlo Los pajaritos Ya me quedan menos Bueno Me compré unos que eran falsos Y falsos Pinchan mal Me estropean las telas Así que no compréis pajaritos falsos Yo tengo el pajarraco falso Hola pajarraco falso Que caso richest Ni se Ni se Con Ni 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 Gracias por ver el video.